¡Suscríbete al canal! 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 Por ahí y por ahí están esos Subo, 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 subo para arriba ¡Sube al barco! Mira, 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 ¡hasta loco! Hasta luego, ¡hasta loco! Espérate que algo corra yo pues ¡Ah! ¡Mira, se la traman, se la! ¡Hostia, todo están haciendo la vez campero ratilla ahí dentro! Me quedan todas buenas ¡Mira, ese tú! ¡Dios! ¡Pero eh, tumbados! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Nuestra habilidad punteriaca! ¡Mira, mira, mira! ¡Dios! Espérate que hay uno... El problema es que encima Bueno, no es bueno, tío Porque nos van a ganar haciendo eso Y a mí realmente me gusta eso Que me ganen campeando, no me gusta Por ahí, por ahí, por ahí ¿Quieres que me asco de dios? ¿Eh? ¡Pero! 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 Es que literalmente es así No, no, pues... Eso sí es que se me mete un mapa, tío, dentro de la ventanita Uno en cada esquina de la ventana Y otro cruciendo la puerta atrás, tío Esto se te acaba de tener mal Es malido, tío Y después, lo peor es que hay por favor, tío Que se caen las partes de arriba Lo peor de todo, que encima me van a ganar haciendo esto Y no me mola ni un cacho eso, eh Le sacamos diez bajas de ventaja Mira las que nos sacan ahora Venga, tío Me ha matado con mi arma encima Y como se habría cañado por aquí, tío Como se nota el... Los servidores, tío Cuando son españoles, es que viven en Valencia, tío Es que se nota Seguro que hay otro ahí cantando Creo que es que aquí hay otro Ya sé, es que no he venido aquí Vamos a lanzarme, es que no he venido aquí Respond por aquí, se van a cagar Hola Perdón, mira, ¿dónde? Hola Vale, eso, nada más esto No hace esto La infección Pasado Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale La puntería no me ganas, cabrón Ahí va, hay otro detrás Joder, vamos a perder, tío Como gente campera, macho Es que no hay nada más Venga, vamos a lanzarlo ¿Habrá otro por aquí? Ah, mía, mía Es que de todas maneras esta pantalla Las pantallas estas están hechas para campear, tío Sí Los DLCs, por eso yo... No sé si me va a sacar algún... Es joder por el... El tema de... Ya en realidad los DLCs Que tienes mejor habilidad Y me mata, tío Es que para que veáis, macho Que me mata el tío Mira, es que le... Es que le... Casi... Le saco mis hijos al primer otro equipo Sí, no, yo es que... Con el pedazo arma este, ¿sabes? Con este pedazo de arma, ¿sabes? Queda cuando quiere, pues es lo que quiere Bueno... Tío 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 Gracias por ver el video.